Hola, muy buenas. Hoy vengo para dar una noticia que se ha producido en las últimas horas. No suelo dar el tema de noticias y todo eso de cine y series, porque hay muchos canales que lo hacen, pero aquellas que sí que me gustan, pues sí, voy a irlas diciendo de vez en cuando para alimentar un poquito todo esto. Me estoy refiriendo a la segunda temporada de historias para no dormir, de este reboot, remake, que se hizo ya en el pasado año, en el 2021, que tuvimos cuatro historias que están disponibles en Amazon Prime Video y que pronto se verán en Televisión Española. Supongo que cuando se estrenen en Amazon Prime Video la segunda temporada, que ya ha sido confirmada, como ya os digo. Una segunda temporada que va a tener cuatro episodios, al igual que la primera. Van a ser adaptaciones o reinterpretaciones de las viejas historias para no dormir, de Chichibáñez Salvador. Y van a ser también otros cuatro directores distintos a los que hemos tenido en la primera tanda de episodios. Por un lado tenemos a Salvador Calvo, que es el director de Adu, que es una película que el año pasado ganó el Goya mejor película, dirección... No, película no, que eso fuera, sino mejor dirección en los premios Goya. La mejor película fue la de las niñas, que no se ganó ese premio. También Nacho Vigalondo, director de, bueno, Strater, Estrés, Crono, Crímenes, un montón ya de trabajos también que ha hecho para televisión. Que creo que también es uno de los directores que, dentro de lo que es el género fantástico y todo eso, sí que le viene bien el que esté también metido dentro de estas historias para no dormir. Él va a hacer la alarma. Es uno de los clásicos de las viejas historias para no dormir. Así que la podéis revisionar, la alarma, para tenerla freja en el momento que llegue estas nuevas historias para no dormir, esta segunda temporada. Que no creo que llegue antes del mes de octubre, como fue ya el año pasado, porque supongo que primero se verán en Sitges, al igual que la primera temporada. Y a continuación, dos o tres semanas después, se verán en la plataforma de Amazon Prime Video. Salvador Calvo va a hacer el trasplante. Otra de las historias de Giovanni Serrador, que precisamente ya se está rodando. Es la primera en ser rodada, así que supongo que será la primera en estar finalizada. Una directora muy joven, Alice Wellington, que es conocida en tema de publicitario y todo eso, pero que también tiene un cortometraje que se llama Disco Inferno, que tuvo bastante éxito y que ha hecho también un par de películas, entre ellas Paradise Hills, que han funcionado bien. Dentro de un circuito más independiente, de culto, de fantástico y todo eso, que se han movido muy bien. Y ella también va a hacer la historia de La Pesadilla, también otra de las emblemáticas de Chicho Ibañez Serrador. La verdad es que prácticamente todas son emblemáticas, tanto las que son originales suyas, como las que son adaptaciones de relatos clásicos, de, por ejemplo, de Tlalán Poe, de muchos otros autores clásicos de la literatura del fantástico. Y por último, creo que la historia que vamos a ver qué tal se le da, porque va a ser muy difícil de adaptar, es Jaume Balagueró, no hay que decir más con ese nombre, Jaume Balagueró, y va a adaptar el televisor. Esta película, que no estaba dentro de historias para no dormir en su etapa inicial, sino que se hizo en los 70, se incluyó un poco un capítulo especial en ese sentido, Jaume Balagueró se va a encargar de adaptar esta historia, esta mítica historia para no dormir, de qué es el televisor. Supongo que la reinterpretación que se va a hacer tiene que estar más allá de lo que pueda ser el propio televisor, sino que con el uso de Internet, de las plataformas, toda la digitalización que hemos tenido trasladado a hoy en día, le puede pegar un giro interesante, pero yo ya lo digo que es muy difícil esta adaptación a los tiempos de hoy en día. Las cuatro historias que os he mencionado, de las originales, las tenéis disponibles tanto en la web de Televisión Española como también por YouTube, así que podéis oficialmente en el canal de YouTube de Televisión Española. Así que no tenéis excusa para verlas, tenerlas frescas, cuando llegue el momento de ver estas nuevas reinterpretaciones de historias para no dormir. Así que simplemente era esto, acercarme y deciros que vuelven historias para no dormir y que vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir pasando miedo con este formato, con estas fantásticas historias para no dormir. Nada más. Un saludo. Podéis suscribiros, activar la campanita, darle like si os gusta esto. Y tenéis una... os pondré en la descripción y tal... los vídeos que hice de la primera temporada y un poquito hablando más en profundidad de las viejas historias para no dormir, por si os interesa echarle un vistacito. Nada más. Así que nos vemos. Adiós.